3, 2, 1 Grabando ¿Qué tal muchachos? Buenas noches Les habla su amigo Ismael Estrada En una edición más de la popularía Y señores Este día Les voy a A regalar una pequeña ilustración Un dato muy interesante Para los que Ubican el El banco predicador Como tal O como banco Smith El origen es Por Larry Scott Más bien Scott, perdón, Smith es otra cosa Es la barra de Smith No, por Larry Scott Quien fuera uno de los primeros Mister Olimpia Que tuvo la historia de los Mister Olimpias Y este banco, si lo vemos Desde una perspectiva inversa Digamos Allá para acá Sin ver la barra Por ejemplo Tenemos que Aquí Este mueble O atril Se llama también Cuando se pone una biblia Y se llama hacia el frente En una iglesia A esta persona Este Larry Scott Quien era murmur Se le ocurre Me imagino que Él está ahí Dilucidando Entre pensamientos Estas cosas Se le ocurre Que aquí En esta banca Por qué no Darle una Forma diferente Donde apoyamos los coros En una barra Y hacerle el diseño El banquito Y bueno Todo lo que ven Que aparentemente Es algo muy sencillo Un aparato Que Tiene toda una historia Una trascendencia Ya es Este es un aparato Muy viejo Usado desde hace muchos años Desde la Época Se puede decir De Arnold Siglo pasado Todavía Nuestra era Llega ya Modificado Como Aparato de peso libre Y aparato de peso integrado Los voy a A convocar Bueno Vamos a Trabajar un poquito Los voy a invitar Más bien A que A que no dejen De hacer este ejercicio Es un ejercicio Muy estricto Y es un ejercicio De aislamiento Ya que no me permite El Trabajar Con otros grupos musculares Es un ejercicio Donde 100% Trabajan los brazos Y No puedo hacer Trampa Al momento de hacer Ejercicio Entonces Vamos a ver En la definición Cuál es la La ejecución Correcta Y es Número uno Espalda recta Desde plantados El atorno Integrado Al A la Copín La cubilarra Con mucho tirado Puede ser Cerrado O abierto Utilizo el cerrado Los juegos También deben De ir cerrados Nos pegamos Y la mirada Hacia arriba Siempre Tengo que hacer El peso Despacio Cuatro segundos Bajada Y un segundo De subida Hasta seis De bajada Pueden ser Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Y uno De subida Sin efecto Inercial Inercial Sería esto Ok Nada de inercia Cien por ciento Tención mecánica Tres Metabólico Inercial Cien por ciento En contra De la gravedad 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 Para ustedes Para la familia Futurista Ánimo muchachos Ya después Subimos Un Unos videos Ahí Del Pocito perrón Pero Por hoy Les tenemos Tips De entrenamiento Muchos Y hacen falta También Vamos a Díaz Del Mr. Mej Como se les olvide Ánimo Con toda Esa emoción Ánimo Chiba Ánimo 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 Ánimo